Benjamín Vicuña debutará por primera vez en una serie de ciencia ficción. Desde el 18 de octubre usted podrá conocer una historia que permitirá viajar 75 años hacia el futuro. Mi nombre es Lodi, que como era mi vida, eso no tiene importancia. Vine a ganarle a Resnick. Mi única motivación es ganar y quedarme con el primer lugar. Sé que soy el mejor gamer. Un gamer dispuesto a todo para triunfar y que le permitió a Benjamín Vicuña participar por primera vez. En un trabajo de ciencia ficción. Pero para saber qué depara este futuro, Benjamín se sube a la máquina del tiempo y ya instalado en el presente, nos habla sobre la primera serie de ciencia ficción hecha en Latinoamérica para el mundo. En el caso de 2091 es un futuro que se viene complejo, donde cada día más el individualismo ha crecido a tal manera que ya nadie piensa en el otro. Existe una selección de gamers, de diferentes jugadores, que de alguna manera creen que eso es un juego, pero van mucho más allá. Es un juego de gamers que terminan jugando por sus vidas en 75 años más. Es una competencia. Está buenísimo como actor tener esas oportunidades de poder viajar en el tiempo. Siempre digo que uno se siente como un niño porque todos los niños jugamos con eso. Todos los niños, me tiré el niño todavía. Y no hay duda que Benjamín ha viajado en el tiempo. De hecho, en alguna ocasión interpretó a Manuel Rodríguez en la serie Héroes de nuestro canal. O Manuel Rodríguez, que la verdad que fue increíble lo que pasó con ese personaje y la comunión que existió con el público. Porque era un personaje mítico que se hablaba mucho, había mucho en la tradición oral de lo que se escuchaba, lo que se especulaba. Entonces creo que fue un lindo tributo de haber hecho esa película. Serias de televisión a los que se suman su trabajo en el cine. Este año lo vimos en nuestra cartelera con el hilo rojo, donde trabajó con su pareja Eugenia Tina Suárez. Mi madre dice que vio entre usted y su novia el hilo rojo. Es una competencia. Es una locura. Por lo pronto es esta serie que se estrena el 18 de octubre la que trae de regreso a Benjamín Vicuña. 20-91 es la serie que nos lleva al futuro. Es posible.